Estamos ahora en el bloque ambiental. Ella es Rosana Gallino, es arquitecta, mágister en diseño arquitectónico y urbano y doctorada en ciencias del diseño, los tres títulos otorgados por la Universidad Nacional de Córdoba. Escribió varios libros, entre ellos El papel de la estructura resistente en la arquitectura contemporánea. Además tiene publicaciones en las revistas Tecnología y Construcción, Vivienda, Vivienda Popular, Construction and Building Materials, entre otras. Es investigadora del CONICET y directora del Centro Experimental de la Vivienda Económica. Rosana, junto a su equipo de investigación, recibió el año pasado el premio internacional Recycle Awards en la categoría Mejor Producto Reciclado Derivado de Neumáticos por el proyecto de tejas de caucho recicladas, desarrolladas por el CEBE, que es este centro que mencioné. Bienvenida, Rosana, al programa. Buen día, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por tu tiempo. Es un honor tenerte aquí en este bloque ambiental y antes que nada quiero felicitarte por el premio que te otorgaron, una gran labor en pos del cuidado del ambiente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo surgió el proyecto de reciclaje de neumáticos? Bueno, este proyecto se comenzó en el año 2011 con el financiamiento del gobierno de la provincia de Córdoba en un proyecto que se llamaba PIO Residuos Sólidos. En ese proyecto participamos equipos de trabajo de dos institutos. el CEBE, el Centro Experimental de Vivienda Económica, que es de CONICET, y el Sintemac, que es un instituto que funciona en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Así que en un equipo integrado por profesionales de los dos institutos se realizó este proyecto y, bueno, continúa hasta el día de hoy. Y cómo es que se transforman, contanos, porque entiendo que se transforman en tejas, ¿no? Sí, sí. La idea es fabricar tejas para techos inclinados de vivienda utilizando en un 100% materiales reciclados, que son neumáticos fuera de uso y plásticos procedentes de caños, bidones, bolsas, etcétera, que son también residuos. Es decir, que estamos tratando de dar un destino útil a un residuo que de otra manera va a parar a basurales o a enterramientos sanitarios con el problema ecológico que eso causa. ¿Y cómo es que llegaron a eso? O sea, antes te había consultado cuál fue el origen de querer reciclar neumáticos, ahora te reitero la pregunta, pero un poco más ampliada, ¿cómo se les ocurrió transformarlos en tejas? Bueno, por las características técnicas que tienen estos materiales. Sí. Porque el caucho, bueno, es un material, digamos, resistente a la flexión, por lo cual es útil para un elemento constructivo que debe ser resistente a la flexión. Justamente, una de las características técnicas principales de estas tejas es que son muy resistentes al granizo, o sea, no se rompen por granizo, ni tampoco se rompen por flexión. Es decir, que si se caen de un camión, por ejemplo, o desde lo alto de un techo, se caen al piso, no se rompen. Qué maravilla. Justamente por esta cualidad que les otorga el caucho. ¿Y qué hacen con las tejas? O sea, ¿quién se las otorgan una vez hechas? ¿Los desechos? No, no, las tejas, las tejas. O sea, ustedes fabrican a partir de los neumáticos tejas, y esas tejas el destino es en casas. Pero, ¿cómo llegan a las casas? O sea, ¿con quién tienen algún convenio? ¿O las venden? ¿Las regalan? ¿Cómo es el postejo? Bueno, el nuestro es un instituto de investigación. O sea, nosotros desarrollamos el elemento constructivo, hicimos todos los ensayos necesarios que pide la Secretaría de Vivienda de la Nación para ser aprobado, y hicimos también la patente nacional de este componente. Muy bien. Bueno, y nosotros no producimos para vender, porque no es una empresa nuestro instituto, sino que es un instituto de investigación. Nosotros ofrecemos la transferencia, digamos, el licenciamiento de esta tecnología para empresarios que estén interesados en adquirirla. Bueno, la patente es bastante reciente, es del año 2020, y el certificado de aptitud técnica que otorgó la Secretaría de Vivienda de la Nación es del año 2018. Así que, bueno, recién ahora estamos recibiendo consultas de diferentes empresas que están interesadas en hacer el montaje de un emprendimiento productivo para fabricar tejas. Qué bueno. ¿Y cómo difunden este resultado que tuvieron, que ya es exitoso, lo de la patente y demás? ¿Qué medios de difusión utilizan? Bueno, en realidad estamos siendo conocidos por sucesos como, por ejemplo, la obtención de este premio, el que habías mencionado, el Recycle Awards, eso le dio bastante difusión. Nosotros también participamos en congresos, en cuentos, jornadas, en donde presentamos este desarrollo tecnológico. Bueno, y en cuanto a oportunidad tenemos de presentarlo a los medios, así de radio, de diarios, bueno, lo hacemos para lograr una difusión. De todos modos, nuestro fuerte no es el marketing, sino nos dedicamos más bien a la investigación. Claro. ¿Y se considera terminada o están en una fase que va a tener una fase posterior? ¿Van a pasar a trabajar con otros materiales? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el producto está terminado, está aprobado por la Secretaría de Vivienda, justamente por eso es que recibimos este CAT, que es el Certificado de Artitud Técnica. Pero, bueno, lo que estamos continuando en este momento es el mejoramiento del proceso productivo para que esta tecnología esté apta para ser producida a gran escala. Ah, claro. O sea, por una empresa que necesita una productividad mucho más alta que la que hemos nosotros logrado acá en nuestro instituto, en el cual, bueno, producimos a baja escala porque es, digamos, con fines experimentales. Digamos, hemos producido tejas simplemente para poder hacerle los ensayos necesarios, para construir prototipos, pero no con un rendimiento igual al que debería tener una empresa que se dedique a fabricar con una finalidad comercial, ¿no? Claro. Y, en general, ¿qué es lo que hace el Centro Experimental de la Vivienda Económica? Bueno, nosotros trabajamos en diferentes tecnologías, todas para el vivienda de interés social. Algunas tecnologías son de gestión, o sea, que se ofrece asesoramientos y servicios a municipios en sistemas constructivos de bajo costo, y también se ofrecen concretamente diferentes elementos constructivos o sistemas constructivos que hemos desarrollado en nuestro instituto. Algunos con materiales reciclados, como este caso, y otros que utilizan materiales más comunes que pueden ser adquiridos en cualquier corralo. Entonces, básicamente, ustedes trabajan, al menos por esto que decís, con intendencias o con gobiernos locales. Bueno, tenemos clientes de diferente tipo. En algunos casos, los principales interesados son municipios. Sí. Y en otros casos, como por ejemplo este de La Teja, los principales interesados han sido empresarios particulares. Mira, qué bien. ¿Y ya hay casas? Hasta ahora, por lo menos, las consultas que hemos tenido hasta el momento. ¿Ya hay alguna casa construida o tienen un prototipo, no? Tenemos una oficina construida aquí en nuestro instituto, porque para poder tramitar el certificado de aptitud técnica, la Secretaría de Vivienda solicita que se haga una construcción que vienen a inspeccionar ellos periódicamente para constatar que no haya deterioros ni humedades ni nada. Bueno, este fue el primer prototipo que está en perfecto estado y que es el que mostramos a quienes nos visitan. ¿Dónde está exactamente? Ah, bueno, nuestro instituto está en Villa Siburu, que es un barrio de Córdoba Capital. Ah, tenemos que viajar unos kilómetros los que estamos en Cava. Con mucho gusto los recibiríamos. ¿Y no tienen en la página, por ejemplo, un 360 o alguna cosa que se pueda ver sin tener que viajar? Bueno, pueden entrar en la página web en esta institución, que es www.cb.org.ar. Allí van a ver resumidas todas las tecnologías que hemos desarrollado. ¿Pero se puede ver esta casa? ¿De algún modo hay fotito o alguna cosa? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una de las tecnologías que se menciona allí en la página web. Muy bien, bueno. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que ingresen a la página. El CVE va con B corta, recuerden, porque la B es de vivienda. Y chusmen un poco si están interesados. Y, bueno, supongo que los empresarios, si se entusiasman, les mandan un mail o cómo los contactan normalmente. Sí, sí, sí. Puede ser que nos envíen un mail o si no, nos llaman por teléfono, al teléfono del instituto. Muy bien. Pero, bueno, allí van a encontrar en la página web todos los datos de contacto. Fantástico. Allí iremos. Y, para ir cerrando, ¿tienen ustedes capacitaciones para emprendedores ambientales? Bueno, nosotros ofrecemos capacitaciones a todos los interesados. O sea, no específicamente para ningún grupo en particular, sino que ofrecemos para todo el que quiera hacer un emprendimiento de este tipo. O sea, no tienen algún requisito, simplemente que los contactan y ustedes los capacitan. Sí, sí, así es. Sí, sí, sí. Bueno, como es la Semana del Consumidor, en realidad, la Semana del Consumidor y el Usuario en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si en Córdoba tienen una semana así, pero por lo pronto el 15 fue el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores, así que eso nos aplica a todos. Bueno, quería preguntarte si tenías alguna cuestión vinculada con derechos del consumidor, que vos entiendas que es importante mencionar, vinculado sea con las viviendas sociales, con el tema del reciclado. ¿Se te ocurre alguna información que creas que es importante transmitir para que consumidores y usuarios tengan en cuenta a la hora de contactarlos o de resolver temas vinculados con vuestras áreas de trabajo? Bueno, la verdad no se me ocurre en este momento qué se podría decir con respecto a derechos del consumidor, pero, bueno, sí que invito a las personas a que conozcan este producto y para ver si les interesa. Bueno, puedo mencionar algunas de las cualidades técnicas que tiene este componente comparativamente con otros más conocidos. Sí. Bueno, son elementos constructivos que son más resistentes al granizo, como decía, más resistentes a la flexión, son mejores aislantes térmicos, también son más livianos, siempre comparando con las tejas más conocidas en el mercado, como son las tejas cerámicas o las tejas de hormigón. Claro. Y cómo, ahora que mencionaste las cuestiones técnicas, ¿cómo resolvieron el tema de resistencia a las altas temperaturas? Porque uno asocia, ¿no? El caucho como que se calienta y se derrite. Claro, el caucho y el plástico también, ambos son materiales combustibles. Sí. Por lo cual hemos trabajado dentro de la investigación particularmente en el tema de la resistencia al fuego, agregando aditivos. Hemos usado en nuestro estudio diferentes aditivos que se conocen en el mercado, o sea, no son un desarrollo nuestro, sino que son aditivos que hemos comprado, que ya existían, digamos, en el mercado de la construcción. Sí. Y, bueno, estamos incorporando eso y estos aditivos son retardantes de llama, por lo cual fue aprobado por la Secretaría de Vivienda como un material que es, digamos, de baja propagación de llama. O sea, es combustible, sí, pero no tiene una alta propagación de la llama, por lo cual es aprobado para su uso. Para su uso. Entendí para su y que se quedó, porque en la radio, no sé si sabés que tenemos a veces algunas dilaciones. Perdón que no entendí, que ya habías terminado la oración. Bueno, no sé si nos querés comentar algo más de estas otras tecnologías que pueden, si bien, obviamente, nuestros oyentes pueden encontrar en la página web, alguno que otro podría no haber tomado nota o tener ganas de escucharlo ahora y no de leerlo en la página. Bueno, sí puedo mencionar otros proyectos de investigación que hemos desarrollado en nuestra área de nuevos materiales. Sí. Vinculada al tema del reciclaje de residuos. Sí. Hemos desarrollado ladrillos, bloques y placas fabricadas con el plástico PET, Ah, sí. que es el polietilén por el telestalato, Sí. que está presente en las botellas descartables de bebidas. Sí. Este, es un procedimiento de fabricación bastante simple, que le da un destino útil a las botellas descartables, logrando un componente que es muy bueno desde el punto de vista de la aislación térmica y más livianos también que los ladrillos comunes de tierra cocida que todos conocemos. Qué bueno. Que ese es otro desarrollo que también tenemos patentado. Sí. Y que también tiene el certificado de aptitud técnica y en este caso ya está mucho más avanzado el tema de la transferencia de la tecnología. Hemos desarrollado capacitaciones para aproximadamente unos 50 municipios, cooperativas, fundaciones, empresas y particulares también interesados en esta tecnología. Qué bueno. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos tenido un vistazo, un panorama bastante importante, completo, de nuevos materiales o nuevas formas de construir lo viejo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, uno de los beneficios del reciclaje, que uno reduce residuos, pero también genera nuevos productos. Así es. Muy bien. Bueno, felicitaciones por lo que hacen en el centro experimental, porque llegaron a las patentes, que a veces es un tema complejo, pero lo han logrado y sobre todo la concreción de la vinculación tecnológica que también suma mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por lo que hacen y, bueno, nos estaremos contactando tal vez por otra vía si tenemos requerimientos de algo de la investigación en nuevos materiales en el campo legislativo, que a veces nos sirven de inspiración para nuevas normas, porque innovamos también en la creación de normas, así que podríamos copiar o tomar algo de la investigación también para traducirlo acá a nuevas leyes. Bien. Y lo que quería mencionar, si me lo permiten, que en estos proyectos de investigación interviene un grupo de profesionales interdisciplinarios en el cual hay ingenieros civiles, arquitectos, químicos, diseñadores industriales, así que, bueno, es un equipo de trabajo muy sólido y, bueno, no es una producción individual sino una producción grupal. Qué bueno. Sí, ahora que mencionaste el tema de los profesionales, repasando tu bio, recuerdo que vos sos doctorada en ciencias del diseño. Bueno, es una, no sé, un doctorado nuevo, ya hasta hace muchos años. ¿Qué es lo que se estudia ahí? Ah, bueno, ese doctorado, bueno, yo obtuve el título en el año 2009, si no recuerdo mal, pero tuvo algunos años de vida y después concluyó ese programa y en su lugar, en la facultad, surgió otro doctorado que se llama doctorado en arquitectura, que fue como una nueva versión, digamos, del doctorado. Así que, bueno, y entiendo que el doctorado en arquitectura, bueno, abarca los diferentes aspectos de la profesión, ¿no? Tanto el diseño arquitectónico como urbanístico, urbanístico, paisajístico, bueno, es un aspecto bastante amplio. Arquitectura sostenible, como estamos en el bloque ambiental, me imagino que también son contenidos importantes, ¿no? Lo de ver cómo hacemos... Sí, sí, ahora todo lo que es construcción sustentable, bueno, son temas que logran mucho espacio y mucha difusión en diferentes ámbitos, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rosana, éxitos en la continuación de la experimentación y bueno, si algún día estoy por Córdoba voy a ver el prototipo. Bueno, con mucho gusto. Avisen nada más para recibirlo, para esperar. Muchas gracias, sí, 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 aviso, prometo. Tengo tu contacto, así que muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, buen día. Llegamos, buen día, llegamos al final del programa, obviamente quiero agradecer a Hernán en la operación técnica, también a Johnny y a Maxi por el espacio, a mi productora que siempre me acompaña y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes, recuerden el cambio de horarios a las 12, los que están escuchando seguramente saben, pero para los que están, los que van a escuchar estas entrevistas más tarde, bueno, anoten, 12 horas, ¿no?